Estamos aquí con la camada Sobre la Arena, es una de las camadas que para muchos críticos se encontraría actualmente dentro de las cinco camadas más importantes de la historia de Tlaxcala, dado su trayectoria, dado los reconocimientos que han tenido y pues en mi vida de su baile, pues en realidad en los últimos años se nos ha dejado, pero en el ojo cuadrado, porque bailan muy, muy hermoso. Yo soy Ignacio Pérez Barragán y pues es un gusto estar entre estos chicos en una comunidad llamada San Miguel Xactipa, en el municipio de Conca de Juanco Amatzí. Es un municipio que pues yo le tengo mucho cariño, puesto que yo crecí y me duqué aquí. De hecho, pues hay unas historias que contar. Ahora, pero vamos a empezar con la presentación de cada uno de los integrantes que hoy nos ha contado. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Anacol Sinaba y soy el capitán de la camada Sobre la Arena. Mi nombre es Gustavo Sarcheteo, soy el segundo capitán y buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Luisa María Bella Texas y soy la capitana de la camada Sobre la Arena. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Susana Soretes Nieves y soy la candidata reina de Carnaval 2020. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Bonitas y soy Chiquemón Molina y soy la segunda de la capitana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luisa Flores Sánchez. Hola, soy Luisa Flores Sánchez. Muy bien, aquí tenemos a nuestros jueves que se han podido presentar. Bueno, pues vamos a empezar con una pequeña reseña de la camada Sobre la Arena. ¿Quién se anima a compartir con este año que inicia? ¿Cuál es su trayectoria? Bueno, la camada Sobre la Arena tiene sus inicios en los años 40. Ya se tiene más o menos conocimiento por esos años. Eran puros hombres en aquel entonces, pero bueno, en los años 50, cuando desaparece la camada, era el último capitán que se tiene conocido, una persona llamada Isidro, Isidro Adicia. Entonces, a partir de los años 50 hasta los 2000, no había carnaval en esta comunidad. Hasta apenas de mayo de 2000, cuando otra vez se vuelve a renacer en la camada, él fue una persona llamada Rogelio, una persona encargada de renacer otra vez con la hermana. Y bueno, a partir de ese momento hasta el día de hoy, él me ponía en la sala unida bailando y pues participaba en muchos lugares. Es decir, desapareció durante 50 años aproximadamente, carnavalos a equipar. Nada, pero algo importante también es que fuimos de las 7 camadas pioneras de carnaval en el principio. Entonces, eso es algo importante. O sea, no todo tiene que servir, puede ser de las primeras, de las pioneras. Sí, porque sus cuadrillas están bien conservadas, sin duda. Uno opina contra ver carnaval y uno sabe que las cuadrillas son de las, junto con las de Yauquemeca, de las más conservadas. ¿Qué baila, para la gente que no sabe, qué cuadrillas baila sobre la arena? Pues normalmente nos distinguimos por bailar cuatro cuadrillas, que son lanceras, cuatro estaciones, franceses y taragotas. Son las obligatorias aquí en Contla, son las de concurso, ¿no? Sí, son las que por reglamento son las que se bailan aquí en Contla. ¿En el famoso sorteo de a ver cuál me toca? Sí, son las únicas cuatro que se vienen bailando. Bueno, si alguien inventara algo, pues adelante, pero hasta el día de hoy, no. No, porque en Contla así son... Es que ya tenemos esa costumbre. Así es. Ya viene desde... Pero no solo en las entradas y en las salidas es donde en Contla viene toda la creatividad, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo de qué ustedes pueden presumir? ¿Cómo de qué entrada recuerdan mucho ustedes? La X, ¿no? Pues cada año sacamos una X relacionada con la artista. Ah, eso significa la X de la entrada. Sí, cada año, a lo mejor le tenemos distinta entrada, pero siempre formamos la X. La X. Siempre es algo que nos distingue. Porque la que vimos este año es muy compleja. Uno se quedaba viendo y decía, ¿cómo no se equivocan? ¿Cómo te pasa? Bueno, se lleva días de... Ensayo. Ensayo. Para ver si que a la mera hora salga todo bien. Ahorita, en este momento, alguien le está poniendo las fotografías porque esa X de verdad no es cualquier cosa. Nos asombró demasiado. No sé si hay alguien... No, hasta el momento todavía no... Lo sacan entre todos. Ah, en el primer día ya empezamos a... Entrada. Se llama mucho la atención, de verdad. Se lleva a una complejidad que, pues, yo creo que desde que uno ve la entrada, uno como público no se va. Dice, esta cámara es superente, esta cámara está haciendo algo muy bueno. Desde que empieza el primer son y empieza el primer huevo a moverse, yo creo que su relarina se hace presente. Sí, sí, es algo muy característico de nosotros, la entrada y entramos con todo. No, se nota. Entramos con esa alegría que no puede que cámara lo tiene. Entonces, eso también nos caracteriza bastante. O sea, entrar con todo, alegre, echando un poquito de relajo con la gente, eso también nos caracteriza. Entonces, pues, aquí se trata de disfrutar el carnaval y eso es para mí el carnaval... No, se nota que lo disfrutan, eso es lo primero que se nota. No era sobre la arena decir, no, sí lo están disfrutando mucho, porque no le paran. No. No, por lo menos lo que ha salido en 2019 en su presentación, lo que estudió sobre la arena es que no le paraban jamás. Así como trajan de la arena se acababa. Entonces, tuvo una motivación esta año, pero muy buena. Cada año tenemos esa motivación, es que nos dicen antes de entrar al concursal, nos dicen disfrútenlo. ¿Qué es lo que hacemos? Nos disfrutamos, no importa el clima, seguimos disfrutando. Entre su trayectoria han tenido algunos premios, ¿pueden decirnos cuáles han sido? Pues, como lo mencionas, somos una camada que participa en el concurso de concla, de hecho somos una de las 23 camadas. Y hoy, incluso aunque tenemos muy poco tiempo de la existencia de la camada, hemos logrado tener primeros lugares en concla, incluso a nivel estatal. Tenemos séptimo lugar, tenemos octavo lugar, tenemos tres primeros lugares en 2002, 2003 y 2012. Tenemos un tercer lugar en 2014, un segundo lugar en 2018, un primer lugar estatal en 2007. Dos segundos lugares en Huilopa, que es 2013-2014. Un primer lugar en Feria Manarco en 2013, un tercer lugar a nivel estatal en 2013 y un tercer lugar en 2014. Entonces, es una trayectoria bastante grande la que han tenido, entonces viene desde el año 2000. Sí, desde el año 2000 se empezó otra vez con esta camada y, como les digo, desde ahí, año por año hemos venido saliendo y, bueno, ahí se ven los resultados. Llevamos pocos años, pero ya tenemos buenos resultados. No, son muchísimos, ¿no? ¿Por qué camadas se les olvidaría? Sí, porque hay una que otra camada que lleva más años y no han tenido todavía esos lobos. No, claro, hay camadas en el Estado que presumen de una gran trayectoria, de muchísimos en su existencia y no, pues más seguido. Pero no han tenido premios en los lugares, ya sea estatal o en su mismo comunidad, no han tenido esos lobos que nosotros. Así es, hay algo que a mí me llama la atención y es motivo, porque también el que está aquí entrevistándolos, en primer lugar es el reconocimiento de mi persona, pues la verdad yo considero que Sobre la Arena está entre las tres mejores camadas del Estado, pese a quien le pese, ¿no? Pues al reconocimiento público desde acá en esta entrevista, de verdad tienen un arte de baile excelso, incomparable. Yo creo que para el año 2020 van a venir más cosas. Entonces, pues como dirían en el libro de la selva, ¿cuál es su secreto? ¿Cuál sería nuestro secreto? ¿Cuál es su secreto de la arena? Disfrutarlo. Disfrutarlo. Este, bueno, sí que como les comentan, carnaval es eso, disfrutarlo. Y si hay gente que no les gusta, entonces es un problema. Pero nosotros ahora sí, y es que también la mayoría son hombres, son jóvenes. Entonces, ahí viene también la chispa, como se le dice, te envuelven de esa chispa. Entonces tú, pues empiezas a nadar igual que ellos, desagarras el ritmo, y empiezas también a disfrutarlo. Y es así. Sí, porque en el año 2018 se empezó a ver, hazlo completamente, de hecho es el 2017, pero en el 2018 como que ¡pum!, la entrada de Chispa sobre la arena, era a mí por ahora. ¿No? Eso es algo que nos caracteriza, que hay un poco rápido. Sí, sí, sí. En la realidad nosotros nos caracterizamos por eso. Y un poquito más rápido, acuerda de la música, porque también la música es la que nos lleva. Si la música la notamos un poquito rápida, pues nosotros también apuramos el paso, pero sin desconcentrarnos. Así es, sí, sí. No, son tantas las, tantas las, el lío que le ponen, que está la famosa caída, el gulop. Hace dos años, no fue así, fue en el 2018. Sí, o sea, iba el huevo tan rápido, pero iba tan apasionado que ¡pum! Y yo soy. Y como cayó, se levantó. Se levantó. Pero no perdí el paso. O sea, siguió bailando, lo siguió disfrutando. Sí, así es. Y hay mucha gente que a lo mejor se cae y ya le da pena, no sé, y pierden el paso, pierden la concentración y ya. Así es, pero este año no se vio, se vieron cuadrillas muy perfectas, cuadrillas que año con año las han ido perfeccionando. Tengo entendido que aquí en la zona alta de Contra se baila demasiado rápido. Argofeo me dice, pero tengo bailar muy rápido. No, si se queda entendido, pero aquí no bailan rápido, bailan ultra rápido. Aquí nos enseñaron y así le seguimos, pero no tiene mucho que empiezo a bailarse rápido. Exactamente, eso. En los castillos del 2012. 2012. Así es, ahí fue cuando, pues, poco a poco empezamos a disfrutar más del carnaval. No parábamos. Por ejemplo, apenas empezaba la música y ya queríamos bailar, movernos, ya empezamos a aprendernos. Así es, pero que nos impulsó a subirle un poquito más de velocidad a nuestro baile. Y, pues, aunque hay muchas personas que nos critican y que, pues, nada más corremos, pero no. Entonces, bailamos más rápido y nos movemos. Seguimos con el estilo del bailar sin parar. Y se disfrutan, ¿verdad? Sí, se disfrutan. Es algo que nos está caracterizando, aunque también tenemos muy malas críticas sobre ellos. Sí, así es, pero yo bailé ocho años aquí en Contla con una camada ya extinta, la camada Yolopaqui, entonces del barrio La Luz. Entonces, pues, sí estoy acostumbrado a bailar muy rápido, pero hay muchas grandes diferencias. O sea, no solamente es bailar rápido lo que distingue sobre la arena, sino la precisión de sus coreografías en que ustedes, pues, van parejos. Esto, por ejemplo, en camadas grandísimas como las de Cuba, 100 parejas, han llegado, creo que hasta 120, más 18, que son demasiadas personas, pero obviamente en el carnaval hay como una regla que es el que tiene más personas, más posibilidad del error, ¿no? Sí, es que caben menos. O sea, el espacio es muy pequeño y estás metiendo de más, entonces dices tú, puede haber accidentes, porque van, o si van apretados, pueden tropezar entre ellos mismos. Y entonces eso es algo que nosotros evitamos. O sea, no estamos tan juntos, dejamos un espacio entre pareja y pareja para que se vaya bien, porque si no, nos puede llegar a pasar un accidente. Entonces, siguiendo con esta cuestión de los secretos sobre la arena, fue a partir entonces del año 2012 aproximadamente, cuando empiezan a acelerar un poco más el ritmo. ¿Y cuándo fue, como qué año podrían decir, que es cuando van pertenidas las cuadrillas, en la cuestión de que todas las mujeres lleven el mismo paso, y se vean completamente sincronizadas? Porque eso no es muy común en las camadas económicas. Bueno, también fue en el 2012, igual fue cuando ya nos caracterizamos por todas y con el mismo paso, no sé, hubo algo que nos impulsó a hacer muchas mejoras. Puede ser que como en ese año se dividió la camada, entonces, pues gracias a los capitanes, a los integrantes, llegaron muchos chavos nuevos a la camada, entonces, fue algo favorable enseñarles desde cero, o sea, no se ven a soltar ni nada, enseñarles. Y se les quedó eso de que, pues, siempre llevar el mismo paso, ya a través de los años, poco a poco, pues, ya no tenían que estarse picando a los lados solitos, este, ya tenían el paso. Sí, porque la prestación en Tlaxcala del 2019 era exactamente eso, las mujeres todas iban, iban completamente parejas, ¿no? Y yo creo que fue una presentación muy buena, porque se le dieron con Sosonistala, que los niños en el año no fue pensamiento su mejor año, y, pues, se dieron al tú por tú, o sea, hay una camada que le está dando el tú por tú a Sosonistala, es sobre la arena, ¿no? Tiene mucha armonía. Es importante, es así que hemos ido a su concurso y hemos sacado dos años consecutivos el segundo lugar. O sea, ahí se ve que nosotros sí le estamos peleando al tú por tú a una de las mejores camadas a nivel estatal. Así es, sí, así es. Y, bueno, también es por el tema de... somos muy jóvenes la mayoría, entonces, este, ahí se ve la friscura. No, tiene mucha actitud. Ahí el cambio generacional que hubo en ese año, en el 2012-2013, fue cuando, así dice ella, se empezó los jóvenes a involucrarse en esto de la camada, y ellos son los que también disfrutan el carnaval. Entonces, gracias a ellos, pues, se empapan de eso y, pues, nosotros también lo disfrutamos y le gustaríamos al tú por tú con las mejores camadas a nivel estatal. No, sin duda, sin duda, yo creo que lo han hecho muy bien. Entonces, se genera otra camada el año 2012. Sale un hijo de aquí. Sí. Bueno, muy cómodo. Vamos a decirle así. No, 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 decirle que se dividió la camada. Se dividió la camada. Entonces, pues, también fue cuestiones, no sé, yo la verdad no sé. Pero se dividió y, bueno, están en su derecho. Ellos también ya están en su propia historia y nosotros ya la tenemos. Y la seguimos haciendo. Como la historia de Coltenco, llamar a la luz, ¿no? Los hijos tienen derecho a existir. Entonces, pero nosotros ya tenemos historia y, pues, seguimos haciendo la más grande. O sea, año con año tratamos de ganar premios en primeros lugares. Representar ahora sí que a la comunidad y al municipio a niveles estatales. En otros lugares, a donde nos invitan, ahí vamos a estar. ¿Han tenido salidas a otras partes del país? ¿O te no les llegan las invitaciones? Porque si no los han llegado, se los están perdiendo, ¿eh? Por favor. Sí, debe ser. No, pues, hasta ahorita que yo tenga conocimiento, no van a estar ahí los salidos. Es curioso porque su estilo ha sido muy limitado. Por muchos también folclóricos que sí salen. Para la gente que no sabe aquí de las costumbres de CONFLA, ¿cómo es la organización de ustedes? ¿Cómo está este curso de los capitanes? ¿Qué tienen que ofrecer? ¿Hay que ir a pedir a las muchachas para que vengan a bailar? ¿O las muchachas llegan solitas a los ensayos? ¿Cómo es acá? Pues sí, la mayoría sí se les hace la invitación antes que empiecen a grabar. Tanto como chavos como mujeres, muchachas, se les hace una invitación. También, pues, todo inicia con una junta previa de los capitanes. Ya sea el capitán o la capitana haga primero su punta. Se reúnen, el capitán junto con su comisión, empiezan a planear de dónde vamos a empezar los ensayos, las salidas, los desayunos. En cuestión de que hay que invitar a los chavos. Estamos recorriendo cada uno en condiciones y posibilidades. Y de ahí, pues, esperamos a que empiecen los ensayos. Y también, por parte de las chavas, la capitana empieza a prepararse con su vestido. Qué color, qué tela, diseño, empezar a hacer sus pruebas de vestuario, sus zapatos. Es muy importante también los zapatos, que les quede bien, para que no sufran algún tipo de accidente. Llegando ya al concurso, la capitana espera a las chavas en su casa para peinarlas. Aquí nos caracterizamos porque la capitana peina a las chicas, para que todas salgamos con el mismo peinado, maquillaje. Y de aquí nos trasladamos al concurso. Y ahí, pues, ya empieza que formamos el cuadro y darles muchos ánimos a los chavos o a los nuevos que se empiezan con los nervios, si se me equivoco. Entonces, para ahí, siguiendo de los ánimos, que no va a pasar nada, disfrútalo. Y entramos en el concurso de dar todo lo que tenemos preparado. No, al nivel de ustedes que tienen para allá su baile actual, indica que hay mucha disciplina. ¿Qué tipo de disciplina ustedes ponen al entero de la camada? Porque no es cualquier camada. No, durante los ensayos, ahí procuramos que, pues, chavos que ya tienen años bailando la camada, que les enseñen a los nuevos. Si tenemos algún error, tenemos a los capitales que nos están diciendo, no, la cuadrilla va así, tienes que hacer esto, no sé, la mano en la cintura para las chicas, fijarse a los lados, que vayamos todos parejos, o también, si nos equivocamos, no sé, en alguna parte de la cuadrilla, en algún tono, volverlo a repetir. Entonces, son de los que paran y vuelven a repetir. Sí, del inicio. Del inicio. O sea, son contra para los que no saben, volverán a pensar en el inicio, o sea, los ensayos, cuando ensayan ustedes, ensayan las cuatro de mi lado, ¿verdad? Si volverán a pensar, Si volverán a pensar en el mal, empezamos en la misma cuadrilla. Supongamos que la última que están bailando son lanceros, y ya hay un huevo, ya está tronado, se equivocan, volverán a pensar. No, eso es una tragedia. Pero les damos motivación, disfrútenlo, no lo vuelvan a hacer, y ellos van aprendiendo. Pero ahora sí se los decimos de una manera, como no regañando, porque luego lo toman así, como si estuvieran llamando la atención. Tratamos de no hacerlo así. ¿Cuántas horas pueden durar sus ensayos? Cuántas horas. Cuatro horas. Cuatro horas, ¿verdad? Cuatro o cinco. Cuatro o cinco. Es que como tú mismo lo dijiste hace rato, somos rápidos, entonces es una teoría, acabamos de rato, entonces, si no, esas cuatro horas se convierten en seis. Sí. Por eso, pues, nos lanzamos cuatro o cinco horas. Es cuando aprovechan para bajar todos de peso y llegar con... Entonces, ¿hay un capitán para los hombres y una capitana para las madres? Sí, sí. 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 Y capitán nada más se encarga de los hombres o en general toda la camada. Prácticamente de toda. De toda la camada. No es que siendo el hombre, pues, tienes que ver todo. Él y su comitiva, tenemos que ver toda esa parte. De que no se... No haya ese... ¿Cómo se dice? Porque no se divida la camada. Porque luego, si no convines con ella, este, como que empiezan a decir, ¿no? Este, capitán, como que es cortante. Entonces, tratamos de no ser así. Tratamos de llevarnos todo. Porque mantener la humedad. Yo estuve varios años en la capitanía, en la caballa de Lopaki, y entonces nos mantenimos muy unidos todos. En ese aspecto, ¿no? En ese aspecto. Todo eso se queda en el poco. Eso no pasa. Así no. ¿Las comidas que ofrece la capitanía? Prácticamente los tres domingos de Carlabán. Una cena... Bueno, dos cenas y una comida de tocan a la capitana. Y las otras tres a la capitana. Perfecto. ¿Y hace el mole prieto o solamente cuando el capitán quiere? Ya depende del capitán. Eso ya depende de las posibilidades de uno. Porque también se basa mucho en eso, en las posibilidades de uno. En esta camada no es... No se acostumbra a eso. Entonces, lo que él dice, tres comidas de tocan a la capitana, entonces, comidas de la capitana. Perfecto. Y ahí se termina. Entre las bandas que les han tocado, ¿cuáles son las que ustedes destacarían? ¿Con qué músicos se encontraron más? Porque es un tema que casi nunca se toca cuando uno habla de carnaval. El gran olvidado siempre son los músicos. Uno que quiere uno, acaban de pagar y ya. Pues, otra prácticamente nos estaba tocando un grupo de Skopla. Pero en este año ya se cambió el grupo. Digamos que cuando el que estamos un poquito más identificados es con ese grupo que se llama... ¿Saben? ¿Saben? Que fue cuando el que obtuvimos el primer lugar en el 2013. ¿Doce? Doce. Entonces, pues desde ahí como que tenemos un poquito más de amistad con él. Pero pues este año el capitán decidió hacer un cambio. ¿Verdad? Bastante. Sí, porque para el ritmo que baila también el músico, pues imagino, pobre baterista. Todos. Las trompetas. Ellos tocan bien y van a nuestro ritmo. O nosotros vamos a su ritmo. Ahí nos acoplamos. Entonces, si sentimos que va rápido, pues entonces le hacemos señas a los músicos. Baten un poquito de velocidad porque... O sea, nunca pasa. O sea, nunca pasa. Sí, también tenemos esa costura de hacerle señas. Baten un poquito el ritmo. Mételo un poquito. Porque, bueno, si no, va a pasar algo y no tenemos. Para el año 2020, ¿ustedes cómo se ven? ¿Cómo se están proyectando? ¿Qué esperan en 2020? Porque va a haber muchas sorpresas. En 2020 va a continuar el reinado de las alianzas de Cristóbal Briones, sin duda. Con camadas como las FUINS, ¿no? Los payasos Tlatempa, que si no se desintegra, pues va para arriba. Entonces, va a haber muchas, muchas cosas muy buenas. En el caso de la arena, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué hay en el futuro? En preparativos, pues, como para el 2020, pues la camada cumple 20 años. Entonces, los capitanes nos tienen varias sorpresas. ¿Cuáles son las sorpresas que hay entonces para el año 2020? Pues hay, va a haber un pequeño concurso en el día que acostumbramos a hacer nuestro remate. También va a haber un reconocimiento para, bueno, por parte de los capitanes actuales a los capitanes pasados. Y también, pues, reconocerles a los que tuvieron sus primeros lugares, que en este caso son tres, en el municipio, en el hospital, también reconocerles que es su esfuerzo. Ahí se ve en su, ahora sí, toda su preparación, su educación para que disfrutemos el camino. Perfecto. Solamente complementando ahí, es el pequeño concurso donde nosotros solamente vamos a hacer exhibición. Para que no digan que va a haber, que nos van a dar el primer lugar. No, 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 no. Exhibición y ya las demás. No, pues uno diría, sé que chiste, uy que chiste. No, sino van a decir que somos tramposos. Si ganamos en primer lugar van a decir que sí. Por ejemplo, si invitaran a la cámara con respecto al mente que es Miraflores, a mí como Miraflores sí me gustaría medirme, juáinks o el aire. Claro, pues sería en nuestro lugar. No ha, ¿quién va a haber preferencia sobre nosotros? No, no es lo que nos queremos. Muy bien. La importancia de sus reinas, ¿cómo las aligen? ¿Cómo es ese asunto? Pues bueno, en ese caso la capitana escoge sus reinas, pero pues en este año yo me quise proponer, pues no sé, desde mi niña traigo ese entusiasmo de poder participar en uno de estos eventos donde yo misma me di ese mismo gusto de poder participar en una de las camadas que realmente sí me gusta como baila, desde mis primeros años yo empecé aquí en mi canal, yo empecé a bailar aquí y yo realmente no soy iniciativa, pero pues me dicen, ¿por qué te fuiste para allá? O sea, si habiendo muchas camadas aquí en el centro sí, y me fui para allá porque pues realmente... ¿Bailas rápido? Bailas rápido, bailas, 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 me disfruto, y son, bueno, hice muchas amigas allá, o sea, todo es, es la que es allá y pues realmente acá pues no, no da que ver con esto allá y pues me gusta allá y pues aparte de que yo me quise lanzar como candidata, pues me gustaría poder, en el momento de que se hace el certamen, poder salir a las semifinales y echarle muchas ganas también para demostrarles que también la camada sobre la arena, no nomás también en el baile, también se puede ver que también puede ganar en su certamen de reina y pues en los certamenes de reina de lo que trata es que un día antes de la entrada, cada año se elige, entonces de las 23 camadas que ya había mencionado nuestra capitana se elige una señorita, entonces esa señorita participa en ese certamen, en el certamen trata, tiene tres etapas, en esas tres etapas una consiste en un traje de identificación que es con el traje que bailan en el año pasado, en el segundo es su traje de baño donde todas participan y en el tercero es su traje de noche, en el traje de noche eligen a 10 señoritas, en esas 10 señoritas les hacen una pregunta cultural del municipio, entonces ahí sacan a tres chicas, las tres chicas ahí escogen quién es la reina y quiénes son sus dos princesas, pero en la segunda etapa escogen a una señorita que es su señorita redes sociales y una señorita simpatía, cuando regularmente siempre se les lleva pues las camadas que son, ahora sí, de hot en este caso es la sección segunda tengo otra pregunta muy importante que hacer, bueno, es obvio aquí contextualizando que hay dos eventos que son muy importantes entonces el carnaval de cumpla uno es el concurso de camadas, verdad, son las 23 que se van midiendo a veces 21, a veces 25 según el año, según como vayan apareciendo o desapareciendo y otro es el concurso de reina, verdad, es como que los dos eran descendentes sí, son tres días de concurso de camadas, de sábado, domingo y lunes y un día antes de, una semana antes de que empiece el concurso se les lleva la reina pero pues bueno, es como usted dice, son 23, a veces un poquito más, pero ahí se ve quién es el mejor y cuál es el calendario que tiene regularmente cada año sobre la arena obviamente entran con la entrada del carnaval, ¿no? sí, sí y después, ¿cómo se va desarrollando la carnaval? como bueno lo digo, es la entrada del carnaval y luego, ¿qué más presentaciones siguen? la entrada del carnaval, a los ocho días el concurso ya dependiendo, si, qué día nos toca participar, si nos toca domingo, bailamos un sábado antes es un día del concurso el lunes la participación en Tlaxcala y el desfile de contra el martes el martes ya posteriormente el domingo de... ¿cómo se llama? octavo octavo y ya de ahí hasta el remate de acá de Chantito pero ahí no acaba la cosa porque se tienen muchas indicaciones, ¿verdad? sí, ahora el primer domingo andamos en las calles bailando, nos invitan y ya después viene el concurso como él dice, el día que nos toque si nos toca sábado, entonces bailamos el domingo en las calles el lunes en Tlaxcala y si hay también invitaciones fuera, pues también vamos si es domingo, bailamos sábado, bailamos lunes y el martes el tradicional ya los ocho días, que es la octava, también andamos en las calles bailando después de la octava, los ocho días, viene nuestro remate también pensamos todas las grandes y ya después vienen las salidas ¿está bien cómo les fue en las salidas? yo creo que no tuvieron mucho descanso, ¿verdad? pues casi no yo creo que la última frase como un mes, ¿no? sí la final de la tarde en Santo Domingo en Pascua fue la última la naval de Tlaxcala, para los que no saben, se extiende todo el año todo el año, ¿no? hay presentaciones de camadas todavía hasta fines de julio entonces, no para largo empezando desde los preparativos porque todo es desde un año antes y muchas personas se sorprenden de que ya a estas fechas ya nos estamos preparando con todo la música, el textuario buscar quién nos va a dar de comer o quién nos va a comprar una bailada entonces todo esto es de un año antes para nosotros para los cantañones nunca acabamos carnaval muy bien para sus seguidores el siguiente año tienen planeado ir a concursar a Guiruapan o van a descansar otro añito más ¿cuáles son los planes de la capitanía? ¿está contemplado? eso así que depende ya mucho del concurso de la organización de allá si nos hacen la invitación ahí estaremos puntuales de sentes dándoles guerra en esta año en todas las camadas en primera fila en este año se les echó mucho de menos de verdad hubiera estado muy bueno un agarrón entre Miraflores La Florecita y Sobre la Arena que nos pongan en quien sea de repente llegaron camadas que no di no le echaron muchas ganas pero hizo falta Sobre la Arena la alegría de Sobre la Arena así es pues si nos invitan ahí estaremos con gusto perfecto bueno si nos ven los de Santadeo pues ahí quedan todos abiertos ojalá los inviten para que suban más nivel a su concurso por último nos pueden explicar su traje qué significa para todos aquellos que aún no saben cuál es el significado el traje de Sobre la Arena bueno en este caso la camada utilizamos lo que es la vestimenta del catrín que está conformada con levita pantalón de vestir que es hecho de casimir camisa blanca solpete con un listón que es a ver coloquenla un poquito más para acá porque no se vea acá muy bien volvemos pues ahí está bueno ahí el catrín va conformado con pantalón de vestir y levita que están hechos de casimir también lleva un listón en la cintura de color blanco ese puede ir bordado dependiendo del gusto del capitán también lleva un solvete con un listón que identifica la camada en este caso utilizamos mucho el color azul guantes blancos camisa blanca y una carreta tallada en madera también llevamos un gasné bordado con diseños característicos de la camada que incluso el capitán es el que aporta ideas para su diseño es único de cada camada bien pues aquí estuvimos con la camada sobre la arena que muy amablemente nos dio todas las facilidades para esta entrevista ha sido todo un gusto entrevistarlos y conocerlos un poco más pues esperemos lo mejor para ustedes en este 2020 que viene pues alguna palabra que quieran agregar para sus fans que son muchísimos en la página entre huevos hemos recibido muy buenos comentarios sobre la arena de hecho hay camadas que tienen comentarios negativos pero sobre la arena en verdad la mayoría de los comentarios que nos son de contra son totalmente positivos ¿no? la comisión de carnavalera porque se conoce mucho algunas palabras para sus fans pues de parte de la capitania 2020 a todo el público en general se les hace una invitación para que formen parte de la camada pues las puertas están muy abiertas que vengan a ver el carnaval de cumpla el próximo año y que vengan a ver sobre la arena así ya después les indicaremos qué día nos toca y en qué hora para que vengan para el concurso para que les guste de nuestro baile muy bien este año hubo unas sorpresas no sorpresas sino imprevistos imprevistos un video en que se vea sobre la arena envuelta en la lluvia eso no se va a olvidar jamás en pleno concurso nos tocó la lluvia pero vamos a decir seguimos bailando pero los descalificaron después los te descalificaron ¿verdad? sí entonces nos descalifican y después ya nos dan un lugar yo no entiendo pero no, pero de hecho fuera de cumpla eso fue muy bien visto la gente desaprobio su temple ¿por qué no? ¿por qué camada hace eso? probablemente por qué camada hubiera parado pero ahí muestran su amor por el carnaval sí no era una ligera lluvia era una lluvia fuerte entonces y ahí así el ánimo no me cayó seguimos seguimos la gente de Chitama no, no, no fue así que algo de admirar la gente les aplaudió mucho y ahora ya no se llama camada sobre la arena sino camada sobre la lluvia pues les agradezco mucho muchas gracias a todos ustedes y pues aquí seguimos en Entre Hueues y vamos a esperar más sorpresas con más camadas protagonistas del carnaval Tlaxcateca ¿qué es lo que se llama Tlaxcateca? Gracias.